Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico? Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. En esta noche, ¿verdad? Mientras ustedes están conectando, quiero dejarles saber que me encuentro aquí en la ciudad de Doraville, en el estado de Georgia, donde justamente hay un servicio religioso en pleno apogeo. Hay una iglesia evangélica que se ha atrevido a desafiar las indicaciones de las autoridades estatales y ahora mismo están reunidos a pesar de que se ha dicho de que no se quieren grupos de más de 10 personas. Voy a hacer un pequeño tour. Pueden ver por aquí cómo están los vehículos. Los vehículos están, los estacionamientos están completamente llenos. La iglesia está en pleno apogeo y en unos minutos, mientras ustedes están conectando, voy a entrar a la iglesia para que ustedes puedan ver y escuchar cómo está la actividad allá adentro. Pero el servicio está en pleno apogeo ahora mismo y pues lastimosamente, ¿verdad? Esto contradice todas, absolutamente todas las indicaciones que las autoridades locales y estatales han ejercido. Lo más interesante, pueden ver, la iglesia está completamente llena, abarrotada, hoy sábado. Completamente llena. La iglesia se llama Iglesia Pentecostal Divina Trinidad, en la ciudad de Doraville, Georgia. Y es muy interesante, fíjense, porque a propósito, todas las ventanas de la iglesia han sido completamente selladas. Si ustedes se dan cuenta, no se mira absolutamente nada para adentro. Súper interesante. Todo, todo está sellado. No se puede ver absolutamente nada para adentro, pero yo voy a entrar en los próximos minutos, voy a entrar para exponerlos y que se den cuenta que están haciendo algo, hasta cierto punto, desacatando las leyes. ¿Pueden ver? Todas las puertas selladas, hasta la puerta principal sellada de negro. Yo voy a entrar en los próximos minutos, pero mientras ustedes se están conectando, no se puede ver absolutamente nada. Este es el rótulo de la iglesia. Completamente llena. Todo indica que a esta congregación se le olvidó, para los que conocen un poquito de la Biblia, la Biblia dice que todo cristiano debe someterse a las autoridades terrenales, pero parece ser que ahora, pues, esta regla no la han tomado en cuenta los líderes religiosos de esta congregación. Es una iglesia bastante grande. Pueden ver, el estacionamiento está todo lleno. Y pues voy a entrar. Seguramente me van a sacar, seguramente no les va a gustar que grabe, seguramente van a odiar verme adentro grabando. Pero lastimosamente esto es algo que se debe de hacer. Realmente, que una congregación, que una iglesia, que un lugar que se supone que respeta las reglas y enseña a acatar las leyes, permita que la gente esté reunida en masa, es un poco increíble. Yo voy a entrar y ya no voy a hablar más. Solo voy a grabar cómo está adentro para que ustedes vean. Espero, seguramente me van a sacar en los próximos dos minutos, pero es el riesgo que se corre, ¿no? Vamos a empezar a transmitir. ¿Y tú la besas en frente del papá? ¿No, no, 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 me dijeron muy mal? ¡No! Dígame, ¿qué necesita? There is a situation. No me toques, por favor, no me toques. Ok, yo voy a salir, pero no me toques. Nadie que venga a la iglesia. Que ha sido tocado por el Espíritu Santo. ¿En qué le podemos servir? ¿Yo podría decirle en qué le podemos servir? No, pues a mí, nada. Yo estoy transmitiendo. Ok, si viene a la iglesia, mi deber como pastor es preguntarle en qué le podemos servir. ¿Todo ser humano que entra por aquí? ¿Usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor de la iglesia. Cuéntenme, ¿por qué la iglesia está funcionando? No, por eso, le estoy preguntando si necesito, ¿sabe cuál es su necesidad? No, solamente estoy aquí porque la iglesia está funcionando. Ok, ahora le puedo... ¿Usted sabe que las reglas del Estado dicen que solamente hay 10 personas? ¿Me puedo pedir un favor? Sí, dígame. Ok, ¿podría cortar y nosotros poder platicar? No, la gente está conectada. Mira, tengo casi 20 mil personas viendo. Yo sé que está conectada. Sí. Mi pregunta es, ¿podría cortar y ahorita usted y yo hablamos y hablamos lo de Dios? ¿Le gustaría que le llame a las autoridades porque toda la iglesia está completamente sellada? Usted puede llamar a la autoridad. Usted es libre. Ok. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? ¿Usted es libre de hacerlo? Sí, dígame, sí dígame. ¿Usted va a la iglesia de Roca de Salvación? No, yo no voy a la iglesia de Roca de Salvación. Yo no soy una iglesia, pero yo no estoy funcionando. Yo no soy cristiano. Sí, yo soy cristiano. ¿No le hagan matarme al evangelio? Pues mire, lastimosamente con el respeto que usted se merece, pero desobedecer las reglas del Estado, de las autoridades, es como que es un poco más... Ok, le voy a decir una cosa, si usted necesita hablar algo, lo de la iglesia, usted tiene todo el derecho, ok, pero necesito que usted hable con nosotros, somos los pastores... Mire, y a propósito, ¿han cercado todo esto de negro para que nadie vea cuando están reunidos? Siempre estamos así. ¿Y obligan a los miembros a venir? Porque vine aquí porque uno de los miembros me dice que lo estaban presionando para que viniera. Escúchelo, voy a decir una cosa. ¿Eso es verdad? Escúcheme. Gracias a Dios, Dios nunca volvió a hablar. Escúcheme, voy a decir una cosa. Si usted va a entrar, necesita pasar por el pastor primero. No, las iglesias son básicamente consideradas públicas. Sí, por eso, pasar. Si fuera a su casa, yo no puedo entrar, pero las iglesias son públicas, yo conozco las reglas. Por eso, yo también conozco las reglas. Ok. Si yo le estoy diciendo a usted, ¿en qué le puedo servir? Usted, como una persona nueva, como se le hace a todos, se les pregunta ¿en qué le podemos servir? Yo estoy trabajando, usted sabe que ando trabajando. Si usted ando trabajando, puede seguir trabajando. Ya estoy trabajando. Ya grabe los carros, ya grabe los carros. Si usted necesita, grabe, usted tiene derecho. ¿Sí? Claro que tengo derecho, definitivamente. Puede grabar afuera, ok. Si usted necesita hacer algo más. ¿Usted me está reprendiendo, pastora? No, no. Escuche. Adoro a un Dios que tiene poder y no me cansaré de adorar. Escuche, le voy a decir una cosa. Si usted necesita algo más. No me cansaré de adorar. Estamos hablando de eso. Pero hay unas 150, 200 personas adentro. Es increíble. Escuche. Esto contradice todas las órdenes de las autoridades. ¿Se le ha dado cuenta? Sí, escuche. Si usted quiere que hable con usted, pase a la oficina y con mucho gusto hablamos. Vamos a la oficina. Estamos en la hora de la oficina. Vamos a la oficina. Espéreme que termine el servicio. Ok. Y usted después ya obtiene... ¿En cuánto tiene el servicio? Porque no tengo toda la noche. No le puedo decir. Aquí no tenemos horario. ¿Sí me entienden? Aquí adoramos a Dios y seguimos para adelante. Si usted va a entrar con su cámara, déjame decirle una cosa. Usted puede quedarse con su cámara aquí afuera. Claro. Dime, ¿sí me entienden? Claro. Y déjame lo bendigo. Ok. Bueno, les quería mostrar. Aquí en esta iglesia, bueno, tenemos 29,000 personas conectadas. Es increíble de que a estas alturas de la vida, ¿verdad? A pesar de tanta recomendación, haya muchas personas expuestas adentro. Personas que no están protegidas ni con mascarilla. No están protegidas ni con guantes. Y están sentadas, pues, básicamente sin guardar las distancias respectivas. Y, pues, los líderes me quisieron tratar de decir que, pues, yo como compartimos la misma fe, pues, que no debería de hacer esto. Pero, en realidad, esto es parte del trabajo. O sea, les guste o no, esto es parte del trabajo. Pueden ver, los estacionamientos están llenos. La gente está congregada como que si no pasara nada, en plena cuarentena. Pueden ver, todo lleno, en plena cuarentena. Y ahora ya le echaron llave a la puerta. Pueden ver. Los carros, un montón de gente. O sea, realmente hay unas 150, 200 personas adentro. Me sacaron, obviamente me sacaron. Bueno, este, yo sabía que esto iba a pasar. No les iba a gustar que se viniera a exponer de esta manera. Pero, en realidad, lo que están haciendo es exponer al público. O sea, estamos hablando de 150, 200 personas más o menos adentro. Familias enteras adentro, expuestas. Ninguno tiene mascarilla, ninguno tiene guantes. Y ellos, o sea, realmente las órdenes de las autoridades son no haber grupos más de 10 personas. Pero a esta gente parece que se les olvidó que el apóstol Pablo, en la Biblia, dice que debemos de acatarnos a toda autoridad. Someternos a todas las reglas terrenales. Pero parece que aquí, pues, realmente como que, como que nada que ver, ¿verdad? Pueden ver, pues, ya la puerta está cerrada. O sea, ya obviamente no quieren que vuelva a entrar. Pero vamos a esperar aquí, si es posible, una hora, dos horas, lo que tengamos que esperar. ¿Pueden ver? En pleno servicio, en pleno apogeo. O sea, como que si nada estuviera pasando en el Estado. Una reunión en pleno, plena actividad. O sea, la iglesia, pues, ahorita mismo creo que me están reprendiendo. Han de pensar que soy el del diablo. O algo por el estilo, porque, pues, este tipo de cosas así las manejan en la iglesia. Creen que todo es ataque del diablo, cuando en realidad son las cosas que no se están haciendo correctamente. ¿Perdón? No te metas con Dios. No, con Dios no me estoy metiendo. Estoy exponiendo lo que están haciendo. Yo no me estoy metiendo con Dios. Yo conozco la palabra de Dios. Claro. Pero la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Corintios, dice que debemos meternos a toda autoridad. ¿Usted conoce eso? Y las autoridades han dicho que no se deben reunir más de 10 personas. O sea, ¿qué me dice de eso? ¿Se equivocó Pablo? Pero es que nosotros tenemos las necesidades. A nosotros nadie nos ha obligado. ¿No los han obligado? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Los pastores no los obligan a que vengan? Nadie. Nadie. Nosotros estamos porque necesitamos de Cristo Jesús. Pero usted sabe que están violando las reglas del Estado, la cuarentena. ¿Está consciente que están violando las reglas? Mira, pero no te meto con Dios. No, yo no me estoy metiendo con Dios. Yo le espero, yo le espero. Aquí estaré una hora, dos horas, lo que se tarde. Eso es lo bueno. Yo le bendiga, sigan conectados, estamos con Cristo. Ahí están 29 mil personas viendo. Está bien, eso bueno. ¿Me da tiempo? Solo terminamos. Claro, claro. Y podemos platicar con Dios. Claro, con gusto. Ok, gracias. ¿Cómo ven esta situación? Dicen que yo me estoy metiendo con Dios. Me estaban reprendiendo, me estaban rodeando y levantando sus manos hacia mí. Me estaban viendo como que yo soy el mismo demonio. Cuando realmente lo que estoy haciendo es exponiendo una noticia, dando a conocer que hay grupos religiosos que están violando todas las reglas de las autoridades y que sin ningún, sin ningún tipo de precaución están adentro reunidos más de 150 personas o hasta 200 según mis cálculos. Es increíble. Es increíble que a estas alturas de la vida todavía haya personas que no les importe. Él me decía, no nos han obligado, venimos porque sentimos necesidad de Dios. Pero estamos violando las reglas. Están violando las reglas. ¿Dónde está la palabra de Dios que dice que hay que respetar todas las autoridades? Es súper interesante lo que está ocurriendo aquí realmente. Vamos a esperar. Ya cerraron las puertas. Creo que ya van a orar. Pero miren, todo está cerrado. Solo oscuro con negro para que no se den la cuenta las autoridades. Súper inteligentes. Todas las puertas están cerradas ya. Vamos a esperar, vamos a esperar. Les digo, voy a esperar media hora, una hora, lo que el tiempo que sea necesario. Vamos a esperar. Ya están en proceso de oración, ya están en proceso de terminar la actividad. Vamos a ver en qué termina esto. Sigan en sintonía, no se desconecten, que en los próximos minutos estaremos hablando con la gente de esta iglesia. Vamos a interrogarlos. Vamos a que nos cuenten qué es lo que están haciendo aquí. Si realmente los están obligando los pastores a que vengan. Lo increíble es que me querían poner como que yo soy el que estoy haciendo algo malo. O sea, es increíble como que si yo mismo no conociera cómo funcionan las leyes, como que si yo no conociera lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, si somos la misma fe hasta al final de cuentas. Y pues me quieren poner como que yo estoy aquí haciéndoles de Satanás, persiguiéndoles, montándoles algún tipo de persecución. Esto es falso. O sea, la iglesia está contra todo pronóstico desafiando a las autoridades terrenales que han dicho que no se permiten más de 10 personas. Y están ahí como que si nada pasara. En plena cuarentena, en plena cuarentena, en pleno stay home del estado de Georgia. Ellos están aquí en sus casas, como que en la iglesia, como que nada está pasando. O sea, es raro, súper raro. Esto se esperaría pues de cualquier otro lugar, de cualquier otro negocio. Pero miren, una iglesia evangélica, una iglesia cristiana. Se supone que nosotros respetamos las leyes. Se supone que acatamos las reglas, ¿no? Para información del ministro, las iglesias no son consideradas negocios esenciales. En ningún momento, solamente las farmacias, los supermercados, solamente las otras tiendas. Las iglesias no son consideradas negocios esenciales. Las iglesias deben de estar cerradas. Deberían de estar cerradas. Todas las iglesias americanas han cerrado. Todas han cancelado sus servicios. Las iglesias latinas como esta, pueden ver, por lo menos 150, 200 personas ahí. Completamente sellado, todo. No hay forma de ver hacia adentro, no hay forma. No hay forma, no hay un solo espacio. Vamos a ver. Aquí. No hay nadie, parece que es la cocina. Parece que es el área de la cocina, no hay nadie. Todo lo que es el santuario está cerrado. Completamente sellado. No quieren que los miren. Saludé. Saludé. Vamos a hacer los oraciones. Los oraciones. Aquel que quiere celebrar en Cristo, díganle conmigo en esta hora. Repita conmigo y díganle. ¿Qué creen ustedes? Me gustaría conocer sus opiniones ¿Soy yo el que estoy haciendo mal? ¿Soy yo el que estoy haciendo La de perseguidor de la iglesia Y de enemigo del cristianismo Y atacando a la gente Que está haciendo las cosas bien O sea, yo no Espérense, vamos a grabar aquí Aquí hay una persona, no sé qué ¿Cómo está? ¿Estás bien? Tengo que tomar mis precauciones también Porque está ahí bien Oculto, no sé No se deja ver Pues mejor no le doy la espalda Porque no sé quién será Pero bueno, estamos en vivo Estamos en vivo y en directo Y 33 mil personas conectadas Vamos a esperar un ratito más A que salgan los miembros de la iglesia Les vamos a preguntar Si es que por órdenes del pastor Están aquí, o qué Pero no se desconecten No se desconecten Por favor, mi gente No se desconecten Vamos a llegar hasta el final de esto El líder de la iglesia Ha dicho que nos va a dar una entrevista Y nos va a decir Por qué razón Están haciendo estas actividades Y Y vamos a ver ¿Verdad? Mañana el día lunes Vamos a contactar a las autoridades locales Para que ellos mismos nos digan Si esto es permitido O si no es permitido ¿Verdad? Realmente Tengo una persona ahí Que me está espiando Ahí bien Cubriéndose bien No sé qué Excuse me ¿Estás detrás de mí? ¿Me estás Siguiendo a mí? ¿Tú me estás Siguiendo a mí? No Ok No Ok No 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 Que es un muchacho Que está ahí Cubriéndose toda la cara Y todo Y anda Este Detrás de mí Entonces Este Pues Aléjate de mí Aléjate de mí No te grabo Tú estás detrás de mí Tú estás detrás de mí Ok Move out Move out Move Stay away Stay away Aléjate Te llamo la policía Si me sigas acosando Si me sigas acosando Te llamo la policía Te llamo la policía Si me sigas acosando Es increíble Que me estén insultando Y que estén persiguiendo Aquí en una iglesia cristiana Una persona que Quién sabe qué es Anda todo oculto Todo Sospechoso Puede andar un arma No sé Por esa razón Es que no No le quiero dar la espalda Vamos a alejarme un poquito Porque no No sé quién será No voy a hacer que traiga un arma Tenía las manos adentro de sus bolsas Y Y estaba detrás de mí Me venía siguiendo No sé si será el hijo de algún miembro No sé si No sé quién será Pero bueno Me gustaría conocer sus opiniones Estoy o no estoy haciendo lo correcto Estoy Ustedes creen que Que yo soy el que está persiguiendo la iglesia Yo estoy el que estoy haciendo la de diablo ahora ¿O qué? Porque eso es lo que me han insistido Ahí me rodearon varios hermanos Y me levantaban las manos Como queriendo decir Vamos a reprender a Satanás Y yo le digo Me están reprendiendo a mí O sea Si yo estoy trabajando Y yo estoy exponiendo una realidad Yo estoy exponiendo lo que está pasando aquí Y ustedes pues me están tratando como que yo estoy persiguiéndolos Pero vamos a ver qué me tienen que decir Porque O sea Les digo Que una iglesia evangélica Que se supone que somos temerosos de Dios Se supone que acatamos las leyes Que nos sujetamos a las reglas Miren cómo han sellado toda la congregación Selladita Selladita Y literalmente No se mira nada para adentro Pero tienen un culto a todo dar ahí Más de 150 personas según mis cálculos Quizás 200, no sé ¿Verdad? Familias enteras Seguramente ahí La iglesia pentecostal divina trinidad De aquí de Doraville Una iglesia De las más grandecitas aquí en esta ciudad Iglesia pentecostal Este es el rótulo Y este muchacho Pues ya se me alejó Gracias a Dios Tuve que hacerle un poquito Parármelo un poquito fuerte Porque Me dio miedo Estaba detrás de mí Y me dio miedo Le están diciendo Le están diciendo A los miembros Que no hablen conmigo Oiga Le dijeron a los miembros Que no hablen conmigo Le dijeron a los miembros Que me manden a hablar con el pastor Porque ellos no tienen que hablar conmigo Pero miren Ninguno anda con las medidas de seguridad De higiene pertinentes Ninguno Ni guantes Ni nada Todamente expuestos Incluso personas mayores Que son las personas Que más están expuestos A este virus Lo haré hermana Lo haré hermana Se lo prometo Lo haré Gracias Lo haré Se lo prometo Me están mandando a buscar de Dios Me están mandando a convertirme Yo me arrepentiré pronto Gracias Ayer estuve en la iglesia Claro Yo estuve predicando en un púlpito Ayer Habíamos dos personas Dos personas y yo Los demás me estaban viendo Los demás me estaban viendo Vía internet Miren El pastor les pide a ustedes Que tienen que venir El pastor les dice a ustedes Que tienen que venir Voluntarios Aquí nadie nos obliga Nadie nos obliga aquí Usted tiene necesidad de Dios Usted va a venir a buscar de Dios Pero ustedes saben Que las reglas De las autoridades locales Son que no se pueden reunir Más de 10 personas Mientras Dios decida Hasta donde llegan Pero ustedes están Desobedeciendo al apóstol Pablo El apóstol Pablo Dice que hay que acatar Yo cubriré mi pueblo Yo cubriré mi pueblo Por la sangre de Cristo Ok Está bien Pueden ver los hermanos De la iglesia Completamente expuestos Ninguno anda protegido Hola buenas noches Babies Con bebecitos Con personas mayores de edad Una iglesia evangélica De Atlanta Con bebecitos Personas mayores Ninguno anda protegido En plena cuarentena Una congregación evangélica Se atreve a desafiar Las órdenes de las autoridades Y pueden ver Como que si nada Estuviera pasando Gracias Ninguna La fe Parece que la fe Es completamente grande La de esta gente Que no andan Ninguno Andan ningún Tipo de precaución Dios lo bendiga ¿Cómo ha estado? ¿Perdonen? Ya vamos a entrar Ya vamos a entrar Muchas gracias Al rato me convierto Ahorita me ven como Satanás Pero al rato me convierto ¿No me ven como el diablo? No piensa eso ¿No me ven como el diablo? Es que me estaban reprendiendo Hace rato Me estaban poniendo manos No, no, no Usted es una almita también Ah, bueno Muchas gracias Contra todo pronóstico Pueden verlo Lo pueden ver En vivo y en directo No es algo inventado Aquí en la iglesia Pentecostal Divina Trinidad De la ciudad de Doraville Reunidos Como que si nada Estuviera pasando Las autoridades Han dicho Que no grupo Más de 10 personas Y por lo menos Había 150 personas Es por cierto Ahí viene la policía Vamos a ver Qué dice la policía Al respecto Yo creo que La llamaron ellos La llamaron ellos Vamos a ver Vienen las autoridades Yo no lo llamé Les doy mi palabra Que yo no lo llamé Les doy mi palabra Que yo no llamé A la policía Usted no tiene miedo No tengo miedo Señor Va a venir pronto Y la obligan A venir a la iglesia No tenemos miedo Estamos glorificando Un Dios vivo No le importa Desobedecer Las órdenes De las autoridades Ok Mario Y vos cuando Cuando sale Que los pastores Obligan a la gente A venir a la iglesia No yo pregunto Yo solo estoy preguntando Pregunto si ya Los obligan a venir Yo no lo sé Yo no lo sé Pregunto Es así o no Yo estoy aquí Si me busca a mí No lo que pasa es que me dijeron Que vino la policía Usted me llamó a la policía Allá están ¿Usted lo llamó? No yo no lo llamé Pero voy a ver Yo no lo llamé tampoco Le doy mi palabra Yo no sé por qué están aquí Por eso Vamos a ver Vamos a ver entonces Vamos a ver Pero si no vienen para acá Si exacto Yo no lo llamé O sea yo no llamé a nadie A lo mejor andan en otro business Si soy pseudo cristiano No hay problema Yes officer I'm reporter I'm in my way I'm reporter No no I know the rules Keep going Ok That's fine That's fine Why? Why? I know the rules If you want to see my credentials You can see But I know the rules It's enough distance Ok officer Ok Oh yeah I will move for the car I know the rules No 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 Ya lo está perdido Nosotros estamos para Cristo ¿Cómo está Marito? Vamos a vivir para el Cristo Y de Cristo viene ¿Todo bien? ¿Cómo está usted? Gracias 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 Así ¿Cómo así? Un gusto Un gusto Un gusto ¿Usted llamaron a la policía? No No La pregunta me llamo ¿Qué me da con el patrón? ¿Qué me da con el patrón? ¿Qué? Eh ¿Qué? 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 No tenía que ver con ustedes, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? ¿Quién los llamó? Recuerde que cualquier cosa que viene, pues nosotros hablamos con ellos. ¿Usted los llamó? No, yo no los llamé. Ok, yo tampoco. Yo no los llamé. Lo aclaro, lo aclaro. Realmente, unos segundos, si quiere hablar con nosotros, nosotros terminamos de atender a las familias. Claro que sí. Y ya podemos platicar con ustedes. Estoy en línea esperando, no hay problema. Tranquila, María. ¿Usted verle? Gracias, igual. Aquí estamos. Interesante, súper interesante lo que está pasando aquí. Completamente sellada la iglesia. Si no fuera por el ruido, no sabría nadie que están reunidos. Pásale. El lunes contactaré al capitán de la policía de Doraville para que nos dé un detalle completo sobre esta actividad, que nos diga si esto está permitido o no, si esto es violación, algún código, alguna regla del Estado, ¿ok? Porque hasta ahora parece que ellos les dan la impresión que no, que no pasa nada. Muchas gracias, igual. Así es. Gracias. Ya se van los hermanos. Se acabó el culto. Ya van a sus hogares. Llenos de fe de que no pasó nada. Súper extraño, realmente. Es interesante lo que pasó aquí, pues, porque pareciera que no está ocurriendo nada en el Estado. Parece que la iglesia, pues, como que da la impresión de que no está ocurriendo nada, que todo está bien, que no pasa nada. La fe cuanto antes, eso es lo que ellos creen. Y seguramente por esa razón es que están un tanto, pues, como en contra del todo autoridad, realmente. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué nos dice. La policía vino y se fue. Parece que no le dio importancia a esto. Pero el día lunes vamos a hablar con las autoridades locales para que nos digan si esto es permitido o no. Si esto viola alguna regla del Estado. Ok. Ok. Gracias. El día lunes voy a consultar con la policía de Doraville para ver si ellos tienen algún permiso especial para estar operando ahora. Grupos grandes, pueden ver, rodearon la iglesia para salir por el otro lado para que no los grabáramos al salir. No, 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 no. No, no. ¿Quiénes llamamos al? No, no, no. Un cilindro. Pero alguien ha reportado esto, como yo. Algo ha reportado esta situación. Un привет. ¿Cuál es la recomendación? Estamos más de 50,000 gente 연락en en línea. ¿Cuál es la recomendación que tienes que enviar para la comunidad para carecer la situación? Necesitamos seguir la ley. Pero el pastor ya se lo sabe, ¿qué crees? I don't know what he did before All I know is we asked them to disperse Because it's a group of more than 10 Alright, thank you You are the sergeant Thank you sergeant God bless you, good night Hablé con el sargento de la policía de Donaville Y me dijo de que él ya habló con el pastor Y le dijo que se dispersaran Que no tenían que estar reunidos Hola Sí, dígale por favor que salga Podemos hablar aquí en mi vehículo Lo que pasa es que Me quieren que yo entre Pero no me quiero exponer Porque hayan estado muchas personas encerradas ahí Yo no me quiero exponer Prefiero hacerlo en un lugar al aire libre O sea, por mi seguridad, por mi familia Porque yo sí tengo que tomar las precauciones Entonces no quiero entrar en un lugar cerrado Donde ha estado mucha gente Prefiero que él salga Y que hablemos conmigo aquí al aire libre No, en vivo Pastor, con el respeto que usted se merece Pero yo prefiero que lo hagamos al aire libre Porque no me quiero exponer No, no, escuchen, no te lo voy a decir No me quiero exponer, sí A seis pies yo voy a estar dentro de la iglesia con usted Pero podemos hacerlo aquí solitos Escuchen, le dije que me iba a pasar adentro de la iglesia Pero me da un poco Lo que pasa es que mis superiores, mis jefes Me tienen un poco corto Hay muchas personas adentro Escúcheme, me entendió lo que le dije Sí, claro Ok, yo estoy cumpliendo mi palabra Le dije Me espera que yo lo atiendo Toda persona que viene a una iglesia Nosotros lo atendemos Aquí por su gusto puede pasar allá Pero podemos hablar usted de afuera, solos Lo que pasa es que hay mucha gente adentro O ha habido mucha gente adentro Entonces yo me tengo que cuidar también ¿Me entiendes? Las reglas del periódico son que yo no puedo estar Donde está mucha gente, en la aglomeración No, no estoy discutiendo Discúlpeme, no estoy discutiendo Gracias, gracias ¿Quién quiere fama? Y el famoso aquí se llama Jesús de Nazaret Definitivamente Con el respeto que usted se merece, caballero Sí Aquí el único grande, el único poderoso El único fuerte, el invencible Se llama Jesús Correcto Aquí la gloria es solamente de Él Completamente de acuerdo Yo comprendo que estás en un trabajo Y lo que te interesa es el dinero Es tan duro lo que te voy a decir En el nombre de Jesús Que no te importa ni la salvación de las almas No te importa Sabes una cosa Yo respeto todas las autoridades Y es más, si el pueblo lo sabe Que uno de mis mayores anhelos y deseos Es de clamar por las autoridades Porque Pablo dice Clamemos por las autoridades que están en eminencia Pero también dice que tiene que respetar a las autoridades Correcto Correcto Pero si tú a Dios Dice Dios Pedro Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres ¿Sí? Y hay almas que ahora mismo se están muriendo espiritualmente Hay almas ahora mismo Que necesitan una palabra de salvación Hay almas que ahora mismo están muriendo sin Jesucristo Tú que conoces la palabra porque tú la conoces Tú predicaste en una iglesia en Gainesville Tú eres un cristiano ¿Cómo es posible que Satanás use tu vida para hacerle daño al evangelio? Oiga varón Hay que tener el temor de Dios Hay que tener el respeto de Dios ¿Sabes? Para lo único que está sirviendo la noticia Para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado Los profetas fueron perseguidos Fueron matados Fueron aserrados Los apóstoles mismos Fueron encarcelados Fueron apedriados Pero ahora no hay una persecución contra la iglesia Pero lo que Pero la cuarentena La cuarentena no tiene nada que ver con una persecución contra la iglesia Esto es por sanidad Pero no hay que permitir que las almas se mueran Porque las almas se están muriendo Mario ¿Cuál era tu pregunta? Mi pregunta pastor En primer lugar es La gente viene porque usted le indica que tienen que venir Escúchame La gente viene Mi pregunta es Tú has leído la Biblia Definitivamente La Biblia dice Que el Espíritu Santo convence al hombre Cierto ¿Acaso dice el pastor de la iglesia? No Dice el Espíritu Santo El que tiene el Espíritu Santo Es renargullido por el Espíritu Santo Y entra por esa puerta Yo no sé Creo que me dijiste Que alguien de la iglesia Algo así creo que fue Bueno Escúchame Le voy a decir por qué vine Hay el hijo de una señora de mayor de edad Que está en esta iglesia Que vino ahora Y el hijo está en contra de la señora Porque ella vino Para que no se vea enfermar Él me llamó Y hizo la denuncia Me dice Mira Exponlo porque el pastor Lo está obligando a ir Me dijo Fue la denuncia textual Está bien Ok Mira El hombre Nunca se ha obligado a nadie El hombre puede decir lo que sea ¿Se me entiende? El hombre puede decir lo que sea La gente Todos los que me están viendo por ahí Mira 50 mil personas Aquí está la iglesia pentecostal Divina Trinidad Ubicada en el 3042 De la Ocli Rom Si Estamos Si usted puede ver los mensajes Están también En Divina Trinidad ¿Sabe lo que me dijo el sargento de la policía? Ahí está Ahora Que le acaba de dar órdenes a usted De que se tienen que dispersar Y no pueden hacer estas reuniones Me lo dijo el sargento ¿Va a volver a hacerlas? Escuche Ahora ¿Qué quiere decir? Mira Mira Le voy a decir una cosa Mario No estuvo cerca De lo que me dijo el policía No El sargento me lo acaba de decir Ahora En cámara En cámara El sargento me lo dijo Yo hablé con el policía Ok Yo hablé con el policía Y el policía me dijo lo que me dijo Ok Yo no te puedo decir aquí lo que te dijo Ya me dijo el sargento lo que le dijo Dios les bendiga Yo lo guardo Aquí vino Mario Vino a ver si estaba abierta la iglesia Si está abierta Pero está sellada Como que no pudiera pasar nada adentro Le han puesto todo Para que nadie los vea reunidos Pastor No cree usted que están como ir respetando Desafiando a tu autoridad A toda la gente que está viendo ahí Mire Si estuviéramos en oculto No estuviera transmitiéndose en vivo los mensajes Pero solo transmiten al predicador Escúcheme Escúcheme Iglesia Usted que está ahí y quiere juzgar Métase a iglesia Mire Le voy a decir una cosa Usted se va a meter aquí Mire Le voy a decir para que usted vea Se mete a YouTube Se mete a YouTube Mire Le voy a decir cómo se va a meter Métase a YouTube Y lo busca como iglesia Divina Divina Trinidad Si me entiende Ok Aquí Hay dos manos Y aquí Si ve Iglesia Divina Trinidad Métase ahí Suscríbase Cuando algo se hace oculto Se hace oculto Ahora Usted puede ver que si se suscribe Le va a sonar la campanita Si Y se está transmitiendo Desde el principio Hasta el fin Pero solo muestran al predicador No muestran la iglesia Porque saben de que están violando las reglas No se está Ahora Le voy a decir una cosa Ustedes juzguen Gracias por estar ahí No yo no estoy juzgando Yo estoy diciendo lo que vi adentro Gracias ahí por estar conectados Dios les bendiga Y aprovecho esto para decirle Que Jesucristo pronto viene Y que todo ser humano Necesita de Cristo Jesús Dios bendiga a Mario Que está aquí en esta hermosa noche ¿Verdad? Dios bendiga a los policías que vinieron ¿Sí? Entonces Y tú que estás ahí Si tú Busca a Dios Y busca a Jesucristo Ayuna Si esto que has visto en esta hora Antes de juzgar Antes de hablar Yo te invito A que ores Doble tu rodilla Ayuna Y Dios te va a revelar Pastor Dios te bendiga Una pregunta última Una pregunta última Aclarando esto Estoy hablando aquí afuera con Mario Porque yo Que ningún líder lo agredió No, no, no Nadie Nadie me agredió Escúchame Gracias, gracias por eso Mario Gracias Estoy hablando aquí afuera con Mario Porque ahorita Él reaccionó Que no podía entrar a la iglesia ¿Cómo puede ser que alguien reaccione Después De haber hecho algo? No, yo entré pero me sacaron No, entonces Usted sabe que yo entré pero me sacaron Yo lo que hice a Mario fue decirle Y ustedes estaban ahí conectados Mario, toda persona que entra a una iglesia Nosotros como pastores Estamos dispuestos a ayudarlo Preguntarle en qué podemos ayudar Vi entrar a Mario Solo fui y le dije Y ustedes lo vieron ¿Para qué decirle? Claro Ahí quedó En esta noche Dios le bendiga Dios le guarde Pastor, una última pregunta Y Mario Respóndamela con sinceridad Dios te bendiga Por favor, respóndamela con sinceridad Esta pregunta Dime Mario Ya que tiene la osadilla De desafiar las reglas de las autoridades Y de reunir a su grupo Y eran más de 100 personas 150, quizás 200 No sé Cuénteme Pastor Al menos le dice a la gente Que tome las medidas de precaución Que se sienten un poquito distantes Uno al otro Que no se estrechen las manos Que usen hand sanitizer Que usen mascarillas Guantes Solo me tiene una pregunta A ver, respóndame Respóndame Yo se lo respondo Sí, por favor Mira iglesia Transmitimos en vivo Métase ahí Usted va a ver el mensaje Del día de hoy Usted va a ver el mensaje Del día de hoy Ahí está el Pastor Denny Que estuvo predicando con nosotros Escuche el mensaje Que Dios le dio a él El Pastor Denny Me estaba reprendiendo también Bueno Mira Mario Y te lo digo en el nombre de Jesús A ver, cuénteme pues Pero gracias Mire, de todo el corazón Gracias por Gracias por tratarme bien Porque no me faltaron el respeto Nadie De todas Créanmele que yo esperaba Que a veces me han sacado A puras patadas de lugares Y ya estaba dispuesto Pero yo dije Gracias por respetarme ¿Verdad? Pero yo le digo Yo no llamé a la policía No sé por qué vinieron No sé quién nos llamó Mira Mario Solamente le puedo decir Y usted es un siervo de Dios Usted es un siervo de Dios Porque usted ha predicado la palabra Porque a mí me consta Más de 11 años Lo conozco a usted Y sé que usted ha predicado la palabra Un predicador de la palabra La palabra a mí me enseña Que impondremos manos Sobre los enfermos Y los enfermos serán sanados Ahora mismo Para la gloria y la honra de Dios Dios me ha permitido Ahora mismo Hay personas que no la aceptaron En un hospital Y eran positivos Con el COVID-19 ¿Usted lo recibieron aquí? ¿Y sabe qué hice? Me llamaron gente De muchas iglesias Pastora Necesito una oración Siento que me estoy muriendo Pastora Necesito por favor Que venga Pero soy positivo ¿Y sabe qué me mandó Dios? A orar por esta persona A imponer mis manos Sin guantes Fue personalmente Porque la sangre de Cristo Tiene poder Y sabe una cosa Estuvieron en contacto Con personas con coronavirus Le puedo testificar A cualquier doctor Que el COVID-19 No se pasa Porque si no Estas manos fueran infectadas Y esta mujer también Tengo cuatro hijos Y mi amado esposo Y para la gloria de Dios Él le ha puesto manos A gente con COVID-19 Y a gente que está conectada Ahora mismo Saben que le estoy hablando La verdad Gente de diferentes congregaciones Si Dios nos manda Si Dios nos manda a orar Por el enfermo La Biblia dice Que el enfermo Llame al anciano Que lo unja con aceite Y que la oración de fe Salvará y sanará Y sanará al que está enfermo Entonces Imagínate Si tú ves una persona Que está muriendo Simplemente por el temor La Biblia a mí me enseña Que el temor Es una arma de Satanán En la cual nosotros Como cristianos Tenemos a alguien tan poderoso Imagínate Si yo veo que una persona Está muriendo Simplemente por el temor Yo no le voy a dejar Dejar que esa persona se muera Dios me manda Y ponerle la mano Y esa persona Ha recibido sanidad Entonces no aplica Usted esa regla Que dice Que nosotros tenemos Que también El sabio ve el mal Y se aparta O si hay peligro Tenemos que ser prudentes Habla Base a circunstancias Que Dios no te manda Si Dios a mí me está mandando Yo no me creo más sabia Ni más fuerte Ni más inteligente Ni más valiente Que nadie Reconozco que sierva Inútil soy Pero también reconozco Que hay alguien Que tiene el poder Que si ese alguien Estoy conectada Con ese alguien Y me dice María Mercedes Hay alguien que necesita Que tú vayas Ores por él Y esa persona Habrá recibido sanidad ¿Qué puedo hacer yo? Obedecerle a Dios O desobedecerle ¿Qué haría usted en este caso? Obedecerle a Dios O desobedecerle ¿Usted como siervo? Una pregunta La Biblia dice Que cuando venimos A los caminos de Jesucristo Jesucristo Entra en nosotros ¿Cierto? O entra el diablo Contésteme usted Usted sabe la Biblia Claro Entra en el Señor Pregunto ¿Quién entra en nosotros? El Señor dice la Biblia Una cosa Puedo decir yo El que le ha entrado Jesucristo En él No es la misma persona Jesucristo La Biblia Se dan cuenta ¿Quién rechazó A la mujer De flujo de sangre? ¿Acaso fueron Los de la calle? Pastor Mire Mario Con todo el respeto Que se merece Dígame Yo lo conozco Recuerde que estuve con Ashley Usted estuvo dando la enseñanza Cuando a mí Ashley predicó Con Samuel Hernández Ahí estuvimos usted y yo juntos ¿Se recuerda? También me recuerda Hemos estado en otras ocasiones Gracias Pero nosotros Hace poco Mario Estuvimos en el Dantown Donde habían más de 40 personas El miércoles Y además el miércoles Lo invito Si quiere el Dantown Con el respeto Que se merece usted Estuvimos predicando Siete almas llegaron a Cristo Les dimos de comer Nosotros estamos llegando Donde las autoridades Muchas veces no llegan Mario Y a veces No es que nosotros Lo querramos hacer Yo he orado Yo he ido a orar Por gente Que ha estado infectada Completamente con el virus Y aquí estamos todavía Por la misericordia de Dios No lo provocamos No lo buscamos Pero es nuestro trabajo Como ministro Como el trabajo Que hace la policía Es una emergencia Tiene que ir Y nos llaman a nosotros Como pastores Que no somos cobardes Vamos y oramos Por las personas Y hasta el día de hoy Mario Aquí está Jehová Con nosotros Usted está insinuando Que los que no hacen esto Son cobardes No, no, no No estamos diciendo eso Es que estamos diciendo esto Mira Es como que si tú ves A un policía ¿Sí me entiendes? Hay policías que están sentados Y hay policías que están trabajando ¿Sí me entiendes? Llaman a alguien ¿Quién sale? El que está dispuesto No estamos diciendo Que los que están en su casa Son cobardes No Porque ellos están ahí Están adorando Porque a mí me parece Que la gente es prudente El que se considera No se considera capaz De salir a hacer eso Ahora termino Lo que te estaba diciendo Cristo entra a mí Yo soy Ahora Cristo reina en mí ¿Cierto? Si tú me vieras caer Si tú me vieras caer de un puente Siendo tú cristiano Sabiendo que Que movil al precipicio ¿Qué harías? ¿Me ayudarías? ¿O me cortarías la soga? Bueno Ya que me lo proponía así Yo trataría de ayudarlo Claro ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Sí o no? Sí Porque por más Por más que el hombre Que no tiene a Cristo Es movido Un pastor Por más Que si es pastor ¿Verdad? Porque una cosa es ser cristiano Llamarse a ser cristiano Otra cosa es ser cristiano Pero un verdadero pastor Si su miembro le llama Déjame decir una cosa Si no va a verlo Oye Jesucristo Jesucristo fue donde El leproso Jesucristo fue donde Pero Jesucristo era Dios Él tenía todo el poder Sobrenatural ¿Quién es de nosotros? Mi pregunta es Mario, Mario La pregunta mía Que yo La pregunta Mario Tú me dijiste Tú me dijiste Salgo Mario Tú sabes que Cuando recibes Jesucristo entra en mí No entra el diablo Dice Ya no vivo yo Cristo vive en mí O sea que El poder Que tengo yo Como padre Le digo a mi hijo Mi hijo Ve y abre ese carro Mi hijo va con ese poder Dice la palabra Que la paz de Dios Sobrepasa todo entendimiento ¿Sí me entiendes? Entonces Mario Yo como pastor Él como pastor Y ella como pastora Nos llaman Nosotros vamos No importa la iglesia que vaya Católico, musulmán Lo que sea Cualquier iglesia Nosotros vamos Sea de la calle Sea del puente Sea de los montes Te voy a decir una cosa Vamos y lo recogemos ¿Sabes por qué vamos Mario? Porque me tocó ver Una pareja Que iba a otra iglesia Y que los bomberos No lo llevaron Mario ¿Qué iba yo a decir? No te conozco No ¿Sabes qué hicimos? Empezamos A cuidar A llevarle de comer Y a darle tecito Ellos van a estar un día Hablando de esto ¿Sí me entiendes? Glorificando a Dios ¿Y sabes qué Mario? La gloria solamente es del Señor Esa pareja Hoy Ya es sana Ya es sana No solamente esa pareja Esa pareja Muchos 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 cristianos De otras Muchos cristianos De otras congregaciones Nos han llamado Pastora Siento morirme No me aceptan Tengo el COVID No me aceptan en un hospital Como sierva Como hija de Dios La Biblia me enseña En San Juan capítulo 10 Que el buen pastor Da la vida Por sus ovejas Yo no voy a dejar morir A un ser humano Óyeme ¿Cómo es posible Que yo lo voy a dejar morir? Jamás lo haría ¿Sabes por qué? Porque yo soy humana Y la Biblia dice Bienaventurado El misericordioso Es más El miércoles Estuvimos en el Dantajon A las 7 de la noche Repartiendo comida Y había Muchos Muchos mendigos Y sabes qué Esto a mí me tocó tanto Porque esta gente Por un simple vaso De comida Están ahí peleando Un simple vaso De comida ¿Cómo es posible Que nosotros Que tenemos Un Dios tan grande Vamos a descuidar Una salvación Tan grande? Óyeme Si esta gente Que no tiene La palabra En su mente Está ahí luchando Por un plato de comida ¿Cómo nosotros No vamos a luchar Por la salvación Que Dios nos ha entregado? Yo te bendigo En el nombre de Jesús Mario Y bendigo Todos los oyentes Y bendigo tu vida Y tu familia Yo le agradezco mucho Yo le agradezco mucho Pero insisto Siento como periodista Que las órdenes De las autoridades A ustedes no les importó O sea Las órdenes son Que no más grupos De 10 personas Y aquí había Unas 150 Quizás más Hemos estado con Mario Hablando Terminamos esto Nos tenemos que ir Gracias Ya hay una policía Otra vez Ya, ya Vienen otra vez Los señores No sé qué Gente Dios le bendiga Respetamos a la autoridad Los amamos a la autoridad Oramos y ayunamos Por la autoridad Porque a mí Como sierva de Dios Me duele Cuando alguien Le hace un daño A la autoridad Me duele Cuando alguien Le dispara a la autoridad Porque la autoridad No está para infundir temor Sino para ayudar A la humanidad Y Dios mismo A mí me ha enseñado A pelear y amar Las autoridades Porque las autoridades Son puestas por Dios Y los amamos Y los respetamos Y los oro Por la familia de ellos Oro por su vida Para que Dios los guarde Porque aún ellos Están arriesgando Muchas vidas Por protegernos a nosotros Eso es correcto Y hay gente Que sale enojada Airada Maldiciéndolo Cuando la Biblia A mí me enseña Que no los podemos maldecir Porque aún ellos Son puestos por Dios Y los amamos Y los bendecimos Y seguiré orando Y ayunando Aún por las autoridades Ustedes van a seguir Haciendo sus cultos normales Entonces Seguiremos La Biblia A mí me enseña Que yo no tengo Por qué tenerle temor A nada Solamente mi temor Y mi temblor Tiene que ser Al Rey de la Gloria Amén La salud de las personas No les interesa Dios te bendiga Dios te bendiga Te invitamos Que siga buscando A Cristo Aún en casita En ayunas Yo no creo Que lo haya agredido No, no, no Para usted Y que Dios bendiga De verdad Mario Su trabajo Como periodista Lo respetamos Respetamos A las autoridades Y que Dios lo bendiga Dios bendiga A su familia Dios bendiga Todo lo que usted hace Así es de que Pero quiero que quede claro Que el pastor de Di Reyes Estaba predicando Pero de ninguna manera No me miran como el diablo No me están reprendiendo No, no, no Me alegré Porque recuérdese Que estuvimos juntos Hace poco con Ashley Y usted lo sabe Pero me alegré al verlo Esa es la verdad Me alegré al verlo No se me dio una alegría Al verlo Y eso es lo que Le puedo decir Y bueno Lo demás de agresión Jamás Yo sé respetar Yo fui policía Yo sé respetar Y respeto su trabajo Y respeto lo que hace La policía también Así es que Dios le bendiga A Mario Y que tenga una buena noche Muchísimas gracias Pastor por la entrevista Cuídese mucho 50 mil personas Conectadas en este Facebook Live Rompimos récord Sin duda alguna La gente quiere saber Qué está pasando Y pues esto es lo que Vimos aquí En una iglesia cristiana De la ciudad de Doraville en Georgia Más de una reunión Un culto De más de 150 personas Y me dice la pastora Que ella estuvo expuesta Con personas con coronavirus De que ella estuvo Expuesta con personas Orando por personas Que estaban contagiados Positivos Entonces bueno Sin duda alguna Ahí se viene a no entrar Realmente Pero Vino la policía Y la policía Les dijo Al pastor Yo no escuché eso Pero el sargento Me lo dijo De que no tenían Que estar reunidos Tantas personas Así es que Muchísimas gracias A todos los que han estado Conectados A este Facebook Live Cuídenseme mucho Ya voy a terminar Este era el reporte Que les quería hacer Hasta pronto Y bueno Cuídense mucho A seguir tomando Las medidas de precaución Y a seguir acatando Las recomendaciones De las autoridades Que es por nuestro propio bien Y por el bien De nuestras familias Así es que Hasta pronto mi gente Cuídense Buenas noches